Vemos que aún dentro de todo lo que ha sido el avance, todavía no logramos llegar a ese equilibrio de igualdad que se requiere como género complementario que somos. Todavía existe alguna situación de rechazo y todavía existen frases que dejan mucho que desear acerca de la dignidad de la mujer, porque hablar de mujer es hablar de dignidad, es hablar de valores, es hablar de, no solo de valores, sino de valor. La mujer es una persona, es un género totalmente fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para la mujer este tiempo? ¿Qué es el 2015? Es un tiempo de retos en donde necesitamos vernos no solamente como las dadoras de vida, que vamos en función y a la par del hombre, ¿verdad? Porque ambos somos dadores de vida. Necesitamos ser vistas como lo que marca nuestra esencia. Lo dije hace un momento, somos fuertes, somos responsables, somos dedicadas, somos entregadas y México necesita de este tipo de... No, 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 no.